Hola, bienvenidos al sorteo 4062, estamos en Chance el Dorado mañana y para hoy jueves 4 de noviembre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea, SEAM, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan la balotera en su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo, encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Hoy gana el número 1, 0, 6, 7, resultado 10, 67, 10, 6, 7, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos los felicitamos y los invitamos a jugar su chance legal y jugarlo en Pagatodo para todos.